Y hablaba Laura de una presión coherente. ¿Pensáis que hay un doble rasero, una doble vara? Laura es indigna, por supuesto. Con los nuevos que con los otros. ¿Somos más exigentes con los nuevos? ¿Les criticamos mucho más? Yo creo que Eduardo no está muy de acuerdo. Vamos a escuchar a Laura. Me parece que lo hemos visto esta semana, que ha habido una polémica muy gorda en la primera semana prácticamente del ayuntamiento nuevo gobierno de Manuela Carmena por el tema de los tweets y tal, que es una cosa que realmente es un incidente, a mí me parece, de índole menor. ¿No es de dimisión para ti? Me parece que sí que sea de dimisión, como concejal de cultura, pero tampoco me parece necesario apartarle del... Me parece bien lo que han hecho porque al final la política también es una cuestión de imagen. Y si ya sea por la mala suerte de que alguien encontró ese tweet de los medios en el tratamiento... Bueno, porque lo habían escrito, no solo mala suerte, los tweets estaban ahí. Bueno, pero por ejemplo, a mí, el día que salió la noticia, hay un gran porcentaje de la gente con el que hable al respecto, nadie sabía que el tweet era de 2011. El tratamiento que había dado la noticia es que la gente pensaba que ese señor había llegado al cargo y ese día había tutiado contra él. Eso no es lo que ha pasado. Hay que tratar las cosas un poco con la importancia que se merecen. Y que ese mismo día hayan detenido a un alcalde en Andalucía y salga lo de los tweets, y la noticia sea los tweets, me parece que evidencia claramente el doble rasero que se está teniendo. Claro, porque sois críticos con la profesión que nos hace falta también. Eduardo, hacía así... También hasta cierto punto, porque hay cosas que incluso con 14 años no vas a escribir. O sea, tienes dos dedos de frente que esas cosas no las vas a escribir, sobre todo porque yo he tenido la suerte de que mis padres me han dicho de que todo lo que pasa en Internet se queda en Internet y no lo puedes borrar de ahí. Entonces, yo creo que incluso más pequeños, con 12 años, que ahora todo el mundo está ya con las redes sociales, pues tienes dos dedos de frente y no vas a comentar algunas cosas, aunque las pienses, te lo guardas para ti y para tu familia.